Bueno, lo de Marzán ya es claro, está sancionado y el tema de Isma es una decisión técnica, porque al final el SAC lleva tiempo entrenando bien, cuando lo firmamos en su día sabíamos que nos podía hacer a las dos posiciones, más la posibilidad de que pueda jugar Alex Muñoz ahí, que ya lo ha hecho muchas veces. Isma la semana pasada estuvo fuera del equipo y he pensado que yo creo que dar continuidad un poco a la gente que viajó la otra vez y meter a ver mejor la lista era lo más correcto, no hay mucho más. También la de Alex, estoy dando una vuelta a esa posición porque Alex está haciéndolo bien en la zona central, no sé si cambiarlo ahí, Isaac como ya ha jugado ahí tanto con su selección como en algún partido puntual, tanto en Reus como aquí cuando ha tenido que salir como el otro día, creo que nos puede ayudar y bueno, es una opción que puede darse. El chico se encuentra bien, las pruebas han sido prácticamente todas positivas, pero cuando tienes una molestia en el autor que te hace pedir el cambio como fue Miranda antes del primer tiempo, que acaba el primer tiempo, quiero decir, no es que no haya nada, al final las pruebas son positivas, pero él tiene una sensación o tenía hasta hace dos o tres días que le hacía dudar o ya ha entrenado, ayer entrenó parte con el grupo y se encontró bien y uno de los motivos de 19 es ese, saber que hasta última hora puede ser una opción real de que pueda ayudarnos y si no, esa persona que va de más en este tipo de viajes puede ser él o si encuentra bien puede entrar en la lista y por qué no jugar. Sí, están recuperados, lo de Luis fue un pequeño esguince que más o menos lo tiene ya curado y Filip tiene unas molestias y yo creo que lo han remitido, en ese sentido no hay ningún problema con ellos. Sí, por supuesto, al final uno cumpleaños van pasando etapas y épocas, pero bueno, cuando se llega el día que uno cumpleaños quiere que sea con un recuerdo bonito y sabiendo que mañana salimos de viaje y el cumpleaños prácticamente no voy a celebrarlo, más que hoy un poco con mi familia, el regalo de verdad sería poder traer una victoria a la isla y endulzar ese día. Sí, un buen equipo, con un presupuesto muy alto, con unas expectativas muy altas y que no ha arrancado todo lo bien que quisieran, cambiando de entrenador, el otro día con Martí consiguieron ganar en Extremadura, bueno, cuenta con un muy buen plantel, con muy buenos jugadores y va a ser un partido complicado, va a ser un partido complicado, lógicamente, pero bueno, nosotros también tenemos buenos jugadores, tenemos posibilidades de hacerles daño, vamos a intentar hacerlo, vamos a estar preparados y creo que fuera de casa el equipo está siendo bastante fiable y tenemos una oportunidad buena de dar un paso al frente y demostrar que somos capaces de ganar a equipos potentes como es el Girona, sabiendo la dificultad que va a entrañar el partido. Lo más importante es ser nosotros mismos, o sea, cuando tú visitas un equipo hecho para ascender en su casa, un equipo grande, con jugadores que han pasado prácticamente todos por primera y que el guión del partido tiene que ser, en teoría, no asustarte, eso nos manejamos bien, al final tienes que ir a Girona a marcar, tienes que ir a por el partido, ser protagonistas a nuestra manera, con nuestras armas y sobre todo que el guión del partido se ajuste a lo que queremos, que no sea un partido demasiado descontrolado, que no sea un partido en el que el inicio del partido nos pese para el resto del partido, no encajar pronto gol, porque al final estos tipos de partidos cuando el equipo local se adelanta en el marcador luego no es fácil dar la vuelta a los partidos y bueno, que el partido vaya avanzando y nosotros vamos encontrando un poco nuestro estilo y dentro de ese estilo tener un poquito más de pegada que los dos últimos partidos, no tanto en Miranda como en la otra contra Huesca, que nos quedamos sin poder marcar, pero bueno, yo creo que el equipo está capacitado para ganar en Girona. Sí, se junta todo, porque al final cuando hemos visto al Girona o teníamos ya todos los cortes preparados estaban todos hechos con Juan Carlos Unzube y ahora solo analizar un poco el partido del otro día, pero al ser fuera de casa ya no es lo mismo que en casa, es la primera semana que él llegaba, Martí trabajaba, ahora va a tener más tiempo. Bueno, a Martí lo conocemos porque es un entrenador que ha estado aquí, ha estado en el Depor y al final pues su método de trabajo, su forma de actuar tanto en defensa como en ataque más o menos la conocemos, igual que nos conocerá a nosotros, pero si es verdad que cuando llevas analizando a los rivales y cambian a entrenador pues te trastoca un poco, pero bueno, es lo que hay y no tiene que servirnos de excusa. Sí, es un delantero muy bueno, no es un delantero que el año pasado marcó en primera 20 y tantos goles y el anterior otros 20 y tantos goles y que ha estado en la lista de futuribles del Barcelona, eso te lo dice todo y ahora es un delantero de segunda división, eso ya te habla por sí solo del nivel que tiene el Girona, el nivel que tiene ese gol y el nivel que tiene esta liga. Bueno, si es de la partida pues intentaremos estar pendientes sobre todo de que no participe en las zonas finales porque es raro que te perdone situaciones claras y si no participa, pues bueno, el que salga por él tampoco le desmerece, sea Marhual, sea Jonathan Soriano, son delanteros contrastados, así que bueno, es un equipo en el que tiene atención no sobre solo su Estuani, sino sobre todo los jugadores, ¿no? Sí, porque al final, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que de área a área estamos haciendo las cosas muy bien, en área contraria llevamos dos semanas que estamos un poquito más atascados, así como que estamos también en nuestra área, estamos más sólidos, estamos defendiendo mejor, nos están generando poco, pero en los últimos metros tenemos que acelerar las jugadas, tenemos que tener ganas de marcar gol, tenemos que llegar con mucha gente al área, que se note que hacemos cosas para luego realmente meter gol, ¿no? Que no se convierta solo en un juego de posición estéril, que se queda en nada, porque al final eso no te lleva a nada, pero sí que es verdad que los dos últimos partidos nos ha faltado un poquito ese punch, esa pegada que te pueda permitir abrir los partidos o ganarlos, por supuesto. Bueno, yo con Naguel estoy contento, estoy contento porque ha dado, como dices tú, un paso grande en el juego y en el rendimiento personal que nos ayuda al equipo, ¿no? Sí que es verdad que el otro día venía a hacer un gran partido en Miranda y contra Huesca, pues bueno, tuvo un percance en el calentamiento que notó como un pinchazo en la espalda que le limitó un poco y no acabó de estar suelto, pero Naguel es un jugador que viene a ser importante, lo está empezando a ser, que es lo que yo quiero, y sobre todo transmitirle tranquilidad, que él no tenga la sensación de que cada partido tiene que demostrar que es el mejor, que tiene que dar un pase de gol, que tiene que meter un gol, que no tenga esa ansiedad, porque si él va jugando bien y va jugando con regularidad, eso llega solo, ¿no? Sobre todo que esté tranquilo y, bueno, que estoy contento con su rendimiento y que siga así. Sí, pues una opción, sí, porque sí que es verdad que nos faltó un poco de llegada, sobre todo las tres medias puntas, porque bueno, Dani hizo un buen trabajo, la verdad que me gustó el partido que hizo, y las tres medias puntas, pues bueno, no estuvieron tan lúcidas como otras veces, pero están en buen momento, o sea, el Filip está bien, porque al final es uno de nuestros máximos goleadores junto a Bermejo y siempre que toca el balón en las inmediaciones de área da sensación que puede pasar algo, Naguel está cada día mejor, y Lazo es un jugador muy importante para mí, es un jugador que aparte de darnos cosas hacia adelante, luego hace un trabajo defensivo muy, muy importante, que muchas veces, bueno, pues la gente tal vez no lo valora, no lo ve, pero para mí es clave, ¿no? Para poder ayudar a los otros centrocampistas, no es fácil el trabajo que está haciendo Borja. Y luego un poco, pues bueno, las opciones que podamos tener con Ramón, con Naranjo, con Bermejo si está, con Suso, ahí, bueno, pues al final, como bien digo, al final la competencia es alta, tiene que ganarse minutos, tiene que ganarse oportunidades y con los minutos que vaya dando a todo el mundo, pues reivindicarse, ¿no? Ese es el fútbol hoy en día, o sea, no hay más. Sí, importante, y a Iker, a los dos, porque al final, el otro de Iker ya os lo dije, que iba a jugar y por el precance no jugó y, bueno, jugó Alberto y al recuperar a Alberto ya del todo después del partido que acabo cansado, recuperar a Iker después del precance y a Itor también después de la sanción, pues nos hace tener más opciones en el medio, ¿no? Pueden jugar, no sé si los tres juntos, pueden jugar dos, pueden jugar uno, tenemos variantes y al final, bueno, es una buena noticia recuperar a Itor porque venía haciéndolo bien, o sea, al final es cuestión de que cuantos más estemos mejor. No, no, estamos todavía pensando en el presente y no de cara a enero, ya lo dije ayer en un medio que sí que es verdad que seguramente haya que reforzarse o buscar alguna alternativa, pero no estaba pensando en esa posición ni en ese jugador, estaba pensando en otras cosas, ¿no? En ese sentido creo que Isma ha jugado con Mazán, no sé si la mitad de partidos cada uno prácticamente, tal vez ha jugado más Robert y lo único que le digo es que siga trabajando y que demuestre, pues bueno, porque se le fichó y el nivel real que él tiene, ¿no? Seguramente necesita más confianza por mi parte, necesita demostrarse a sí mismo que es capaz, pero bueno, en esta convocatoria creo que es mejor que vengan otros compañeros y ya está, no voy más allá de diciembre no pensando en eso. Bueno, es un poco todo, al final yo cuando un jugador se agarra un puesto y da rendimiento no lo cambio, o sea, yo no soy una persona que si veo que algo funciona lo toco, pero bueno, es verdad que en el lateral izquierdo entre Mazán y Isma no acabamos de encontrar al jugador de momento que se agarre a la titularidad con solvencia, ¿no? Robert por el tema de entre selecciones y expulsiones últimamente tampoco se está agarrando a la titularidad con consistencia, Isma cuando ha salido tampoco se agarra a la titularidad con consistencia, en ese sentido pues SAC lleva entrenando mucho tiempo bien, mucho tiempo en buena dinámica y en ese puesto ha jugado, ¿no? Seguramente no sea lo ideal por no ser un jugador zurdo específico, pero bueno, en muchos casos y muchos equipos hemos visto jugadores cambiados de perfil jugando y rindiendo mucho nivel, ¿no? Y si no, siempre tengo la opción de poder poner a Alex, que es un chico que ha jugado de lateral izquierdo muchas veces en su carrera y que es un central que puede hacerlo bien ahí, ¿no? Sí, es clave, es clave para nosotros. Nosotros al final, como dices tú, en esa posición o tiendes a jugar a poner a un jugador muy, muy ofensivo, el segundo punta o típico 10 argentino que solo sabe jugar con balón y que para adelante es muy bueno pero luego para atrás no te ayuda, o metes un poco a ese pivote que no es pivote pero que te ayuda, ¿no? Y Borja Lasso es diferente a eso, porque Borja Lasso sí tiene capacidad de conectar con la gente de arriba, tiene capacidad de entender el juego ofensivo y luego defensivamente es un chico muy sacrificado y que entiende muy bien cómo presionar y dónde presionar, ¿no? Y para eso para un entrenador es vital y es súper importante. Yo ya lo tengo dicho y se lo he dicho a él, que si este Borja Lasso se mantiene en el tiempo, su sitio no está aquí, seguramente sea primera o con el Tenerife en primera, ojalá sea, ¿no? Pues es un chico que aparte de entender el juego quiere, 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 quiere y eso al final pone a entrar en su luz.